El hermano Ávaro se tomó un momento. El Astartes plantó sus pies contra la pared vertical del derrumbe. Un guantelete posado sobre el rostro burlón de una gárgola de piedra picada y marcada por siglos de lluvia química. Se quitó el casco, pasando una mano por la cresta de cabello rubio corto que recorría la coronilla de su cráneo. Miró hacia abajo. Abajo, una caída precipitada de varios miles de pies, descendía hasta el enredado Otec Heispal. Podía ver la serpiente soliva de las columnas blindadas abriéndose paso a través de la devastación. Y hacia el este lejano podía escuchar el estruendo de los cañones pesados lanzando un bombardeo incesante de explosivos de alto poder a través del paisaje urbano. A estas alturas, la mayor parte de las fuerzas de ataque de los ultramarines estaría comprometida con el enemigo, abriendo un hueco en la línea de sus enemigos para las compañías blindadas del Astra Militarum. —Así comienza de nuevo —murmuró Avaros para sí mismo—. Expulsamos a los príncipes pobres y la guardia vigilante los aplasta bajo sus huellas. El culto dorador de Senos estaba a la defensiva en el planeta de Otec. Pero ahora que el señor Marnius Calgar había movido sus fuerzas fuera del planeta, las vastas reservas de agua de Otec se volvían más esenciales cada día que las provisiones disminuían. El avance imperial a lo largo de la línea del río había sido a un gran costo, y habían despejado muchos bastiones de cultistas, pero su objetivo actual era la espira. La espira dominaba el paisaje durante millas a la redonda, uno de los principales embalses fortificados del planeta. La estructura se alzaba hasta las nubes. Había sido identificada como un importante nexo de actividad cultista, y le tocaba a los elementos vanguardistas de los ultramarines, incluida la propia escuadra Raver de Avaros, despejarlo. Y debían hacerlo por completo, nivel por nivel. Avaros alzó el cuello y escudriñó los próximos cientos de yardas de la ascensión. Eso era lo más lejos que podía ver. La atmósfera superior del planeta estaba completamente asfixiada por la neblina, cenizas y tormentas de fuego revoloteantes, descargas químicas acumuladas de las toneladas impensables de munición de alto rendimiento, mezcladas con el vapor de desecho de fábricas de armas saqueadas y el humo acre de las ruinas en llamas. Tan terrible era la perturbación atmosférica después de tantos largos meses de masacre y desgaste que los ultramarines habían perdido el contacto con la flota de batalla en órbita días atrás. Avaros no tenía idea si se había restablecido la comunicación. Hasta que lo fuera, los Space Marine de su escuadra no podrían esperar refuerzos ni apoyo orbital. La visibilidad empeora, dijo Avaros por el canal de escuadra. Pronto estaremos escalando a ciegas. Al menos cubrirá nuestro avance, dijo el hermano Caesian. Antes de que los adoradores senos se den cuenta, estaremos entre ellos. El hermano de batalla Avaros estaba encaramado a varios metros por encima de Caesian, agazapado sobre una columna de piedra como un ave de presa sobredimensionada. Ambos eran los escaladores más rápidos de la escuadra, y era algo así como una rivalidad amistosa entre los dos para ver quién podía llegar primero a su marca de ascensión. El resto de los hermanos de batalla de la escuadra estaban dispersos a lo largo de la superficie del edificio abajo, manteniendo una disciplina posicional estricta para evitar que una ráfaga afortunada de fuego de ballesta o una mina oculta no pudieran apuntar a más de un Space Marine. A los cultistas senos les encantaban sus trampas explosivas improvisadas. —Parece que el 77 se ha encontrado con una batalla, dijo Caesian. Las manufacturas en el distrito químico están en llamas, volvió a repetir señalando hacia el este, a través de los esqueletos de los espolones quemados. Allí yacía una alfombra de humo verdoso de aspecto agrio, iluminado desde abajo por el destello del fuego de las detonaciones. Avaros miró en aquella dirección. Los adoradores decenos no abandonarán ese terreno sin pelear, le dijo. Los escaneos térmicos sugieren que es su último bastión en los desagües. Cada cuerpo que tengan disponible en ese sector se lanzará a defenderlo. —Los granaderos de las Transmilitarum son guerreros capaces, dijo Caesian, pero no dijo las palabras con mucha confianza. Avaros sabía lo que estaba pensando. Había sido un trabajo lo suficientemente sangriento para la segunda compañía de los ultramarines abrirse paso a través del perímetro exterior del territorio. Y ahora, tan cerca de su guarida, los adoradores decenos lucharían con aún más ferocidad, desangrando a la guardia imperial por cada pie de terreno con trampas explosivas, túneles de defensa entrelazados y ataques de francotirador. —El teniente Narbo lidera a nuestros hermanos de batalla a través de los apilamientos exteriores, dijo el hermano Glavius. La segunda está por desplegar con fuerza suficiente como para llevar a cabo este ataque, y los lobos cazan en los subtúneles quemando raíces y tallo. El envío no tiene línea de retirada. Sin embargo, Caesian, al oír esto, dio un resoplido dubitativo. —¿Cuánto tiempo llevamos matando a estas cosas, hermano? —dijo Caesian. —¿Cuántos de los nidos hemos quemado hasta las cenizas, solo para que aparezcan otros mil de los desgraciados, como si vinieran de la nada? Sabes, tan bien como yo, que siempre tienen otro agujero al que huir. —Sí, dijo el hermano Augustus. Teóricamente, apenas hemos rasguñado la superficie de la influencia del culto en este mundo. —No es nuestro problema, acotó Avarus, reintroduciéndose en la conversación. —Nos corresponde limpiar el culto de la espira. —Eso es lo práctico. Si nos ocupamos de nuestra tarea, le abraremos a la 77 y cualquier otro destacamento de la Guardia Imperial mucha sangre. —Perdón por mi melancolía, hermano —dijo Caesian. —Estaré contento una vez que mi cuchillo esté mojado con la sangre senos y no antes. Un coro de clics de Vox señaló el firme acuerdo de la escuadra con ese sentimiento. Hubo un siseo de la línea de comunicación y el sargento Raver voló más allá de ellos, más allá de toda la escuadra, deteniéndose en el hueco de un porticón con vitrales manchados construido en el costado de un espolón en una hendidura de la colmena que escalaban. —Basta de charla —dijo el sargento. —Muévanse, estamos atrasados. Las escuadras Talibán y Callius han encontrado resistencia. La escuadra se levantó, apuntó sus lanzadores de grapa con los cuales escalaban y lanzaron los cables de filamento tensil, navegando prácticamente por el cielo. Avarus sintió el crujido cuando la cabeza se contrajeron, enganchándose alrededor de la base del bulto saliente, y agarrando el dispositivo firmemente pulsó el botón de activación. Sintió el golpe esperado en la base de su abdomen cuando el cable comenzó a enrollarse, arrancándolo de sus pies y propulsándolo a lo largo de la pared vertical de la colmena a gran velocidad. Corrió por la pared mientras ascendía y cuando alcanzó la ubicación de la grapa, se hizo sobre el borde de piedra del bulto y desenganchó la grapa de la cabeza de la flecha. Al parecer, ya podía verse el interior de la colmena, con un grupo de cultistas tan solo unos metros abajo. Avarus escuchó el golpe pesado de los Volters, y debajo, apenas audible, una charla metálica de los cañones automáticos devolviendo el fuego. Luego, hubo un gran humillido de todos los Volters disparando al unísono. Toda la escuadra atacaba al enemigo, lo último que sus enemigos escucharon antes de que sus almas condenadas fueran consagradas al warp. —Talvian —dijo el sargento—, hemos alcanzado la marca de ascenso gamma. Guíanos hacia ti, hermano. Nos hemos enfrentado a las fuerzas del culto Xenos. Llegó la voz áspera de Talvian, acompañada por otra ráfaga de fuego. —Trono, hermano, están saliendo por sus agujeros a nuestro alrededor, descendiendo rápido. —¿Descendiendo? —dijo el sargento, frunciendo el ceño confundido. Al parecer, se acercaban enemigos por encima de ellos, pero no los habían visto. —¡Contacto! —gritó Caesian. Avarus medió inmediatamente hacia arriba. Como una marea de arañas que se escabullían, venían los cultistas. Los cultistas de los príncipes pobres, apretujándose a través de las ventanas y aperturas destrozadas, lanzándose al aire sobre líneas de acero y herneses gravitatorios. Tenían forma humanoide, aunque su carne era grotescamente pálida, y podían verse los signos reveladores de sangre contaminada por Xenos, ojos abultados, dedos en forma de garra y largas lenguas latigantes. Decenas de estas criaturas salían de las paredes pareciendo apenas notar a los ultramarines. Estaban expuestos bajo ellos, en sus salientes de piedra. No había cohesión en lo que estaban haciendo. Los enemigos parecían estar corriendo en pánico, pensó Avarus, huyendo como una plaga de arroedores en un bloque de habitación en llamas. —¡Ataquen! —gritó el sargento, apoyando el cañón del Volter en su mano izquierda y abriendo fuego sobre el enemigo. Avarus levantó su pistola y apuntó al cultista directamente por encima de él, lanzando un proyectil que golpeó sobre su pecho e hizo explotar su torso, rociando el gris envejecido de la colmena con un brillante carnesí. Apuntó de nuevo y desintegró a otro ocultista en su arnés gravitatorio. Pedazos de carne llovieron a su alrededor, cayendo al abismo. Rugió mientras los derribaba. Su grito de batalla, transformado en un chirrido monstruoso por los amplificadores de box incorporados en su máscara, llegaron a sus hermanos, que se unieron a él, y sus voces se elevaron como una sola en un core ensordecedor. Ahora el enemigo los notaba, y varios abrieron fuego en pánico con sus rifles automáticos, y las balas silbaron junto a Avarus. Sintió el golpe de los impactos, mientras varios alcanzaron sus sombreras y su peto. Los ultramarines respondieron con una ráfaga de proyectiles de Volter, y el aire se llenó de estallidos rojos, mientras los enemigos eran destrozados en pedazos. El hermano Glavius, aún colgando sobre una línea de grapa, corrió horizontalmente sobre la piedra. Pansó junto al arnés de cadena de un cultista en fuga y golpeó con su cuchillo de combate, cercenando limpiamente el alambre de metal, dejando caer a la desafortunada criatura al vacío. Esta gritó mientras caía, y luego golpeó una saliente de piedra con una fuerza que quebró los huesos, y luego giró como una muñeca de trapo. —¡Esta es una huida desesperada! —gritó Avarus, disgustado por las reacciones frenéticas y temerarias del enemigo. Parecían reacciones animalísticas. En todos los encuentros anteriores, estos individuos habían luchado con astucia. ¿Por qué ahora corrían tan desesperadamente hacia sus armas? Estas acciones erráticas confundían a Avarus. —No me importa, hermano —respondió Glavius, y cada palabra suya era marcada por otra ráfaga de su pistola Volter. —Déjalos intentar huir ante nosotros. Facilita nuestra tarea. Fue una matanza. Atrapados entre su deseo de escapar y su intento a medias de enfrentarse a los ultramarines, los cultistas lucharon sin la coordinación habitual. Quizás una docena escaparon, pero solo escabulléndose por válvulas de entrada y aberturas demasiado estrechas para los astartes. Sin embargo, ahora el tramo de la pared que escalaba la escuadra estaba despejado, serpicado con los restos sangrientos de cultistas muertos. Los cuerpos destrozados de algunos aún colgaban de sus arneses, girando lentamente en el viento como moscas atrapadas en una tela de araña. Y a solo cien pies de altura por encima de ellos, colgaba un halo de smog, tan denso que ocultaba las partes más altas de la espira. —Los cultistas senos estaban huyendo —dijo el sargento—, pero no de nosotros. Evidentemente algo más ha infundado un gran terror en ellos. La pregunta no formulada estaba clara. ¿Qué podría ser más aterrador para los cultistas que un grupo de asesinos astartes primaris? —Subamos —ordenó el sargento—, veamos qué ha causado tanto terror en estos herejes. La escuadra siguió su ascenso. Al entrar en la nube de smog, el mundo se convirtió en una maraña borrosa de gris marrón, y apenas podían ver más allá del alcance de sus brazos. El respirador de Avarus filtraba la mezcla letal de agentes químicos, pero aún así el mal olor se filtraba por su garganta de todos modos. Su armadura chisporroteaba y humeaba, aunque la ceramita permanecía intacta. Y del mismo modo, la colmena en esta porción estaba marcada y ennegrecida, corroída por la atmósfera ácida. Los cultistas debían haber estado desesperados para intentar escapar a través de tales condiciones. Fue entonces, cuando Avarus comenzó a escuchar los gritos, sonidos rasgados como el llanto de animales atrapados y atormentados. Y debajo de ese coro de terror y dolor, otro sonido, el bajo gruñido de una risa sádica. —¿Escuchan eso? —llegó la voz de Kaesian. Hubo un chillido atonal de estática de Vox. Al principio, Avarus pensó que no era más que interferencia en su canal causada por la nube química. Pero el sonido creció más y más hasta que lentamente los chillidos irunidos se transformaron en una voz imponente y terrible. Parecía reverberar alrededor de la escuadra, como si estuvieran rodeados por un coro que hablaba una sola voz. —Mirad a los cielos —dijo esta voz—. Mirad a los cielos y presenciad vuestro destino. La oscuridad cayó sobre Avarus. Miró hacia arriba. La misma tóxica se estaba disipando y podía ver sombras en el cielo, formas monstruosas, girando alrededor de las torres superiores de la espira, escupiendo corrientes de fuego líquido que derretían el duro hormigón. Las cúspides de la gran estructura estaban en llamas, consumidas por un furioso incendio. Criaturas parecidas a murciélagos surcaban el aire a través del humo, llevando en sus garras figuras retorcidas. Una de las criaturas dejó caer su carga viva, y hubo un grito y un revoloteo de extremidades mientras un desafortunado alma caía por el aire antes de ser engullida por las llamas ascendentes. Arrojad vuestras armas, continuó la voz desencarnada. Desechad cualquier fe que aún tengáis en vuestro dios cadáver. A través de las nubes de humo ondulante, Avarus pudo distinguir las bestias titánicas colgando de órbita baja que atormentaban el mundo, formas irregulares, llenas de matices de cañones de vacío y marcadas con la imagen de un gran ojo en el centro de una estrella de ocho puntas. A lo lejos podía distinguir más naves, cruceros en forma de daga del color de la noche y brutales acorazados hinchados en un brillante carmesí. Naves más pequeñas zumbaban alrededor de estos monstruos como moscas alrededor de un cadáver, algunas descendiendo a la superficie del planeta y otras sobre las esteras de fuego. Avarus sintió un apretón en el pecho al contemplar la armada reunida. —El gran enemigo ha llegado —dijo el sargento, con un tono más que sombrío. Un rugido áspero partió el aire, agudo y avial. Fue seguido por otro, y luego otro más. Formas aladas descendieron desde lo alto, dejando un rastro de fuego. Sus formas angulares y elegantes eran una fusión de pesadilla entre carne y metal demoníaco. —¡Heldrakes! —dijo el sargento, señalando a los dragones metálicos del caos. —Nos tienen marcados. Dispersaos. Los Heldrakes se abalanzaron sobre los ultramarines con una velocidad aterradora, cayendo con las alas anguladas hacia adentro. Fawcett parecía salas de un dragón escupiendo fuego. Avarus solo tuvo unos momentos para reaccionar. Apuntó su lanzador de grapa a una ésta de piedra arriba y disparó. Incluso mientras era arrastrado hacia arriba y lejos del chorro de fuego de los Heldrakes, sintió el inmenso calor lavándole las grebas. Y suprimió un grito mientras las llamas antinaturales devoraban la ceramita para asar la carne debajo. Avarus chocó contra la pared de la espira con demasiada fuerza y casi pierde el agarre del gancho, su cuerpo girando y golpeado contra la piedra implacable. De alguna manera se mantuvo aferrado y, extendiéndose, logró arrastrarse hasta la estrecha repisa de una rejilla de ventilación expuesta. Alguien estaba gritando y una figura azul se desplomó frente a Avarus, envuelta en llamas. —¡El sargento está allá abajo! —gritó Caesian, abriendo fuego con su Volter mientras los Heldrakes daban la vuelta. Avarus tomó la decisión en menos de un segundo, su cerebro analizando la posición desesperadamente expuesta en la que se encontraban, la presencia de un abrumador apoyo aéreo enemigo y la inmensidad misma de la flota de invasión. —¡Abortar misión! —transmitió por el Vox. —Actíven los paracaídas gravitatorios y dispérsense. Es imperativo que Lord Calgar conozca la disposición y el número del enemigo. Sus compañeros de escuadrón respondieron con clics afirmativos en la Vox. Avarus plantó los pies contra la pared de la espira y se lanzó al vacío, arqueando su cuerpo y activando su paracaídas gravitatorio. Sintió otro torrente de fuego pasar sobre su cabeza y luego estaba cayendo libre, hundiéndose en el manto de gas tóxico. Lejos de ser un impedimento letal, ahora era el único refugio que tenían los ultramarines, mientras las máquinas infernales daban vueltas. Avarus sabía que en este mismo momento estarían cerrando el cerco sobre ellos, gritando hacia ellos, con las fauces abiertas y garras extendidas para desgarrar la carne. El hermano Kaesian estaba directamente debajo de Avarus, con las aletas de su paracaídas gravitatorio extendidas ampliamente. Kaesian estaba tan solo un paso del smog cuando una sombra dorada y negra barrió desde la derecha. Inmensas garras golpearon al ultramarín alrededor de la cintura, lanzándolo fuera del aire con una fuerza aplastante. El ultramarín ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Avarus inclinó el hombro instintivamente mientras las alas del Heldrick pasaban, pasando por su garganta apenas unos centímetros. Sin embargo, en la confusión, no vio una forma rígida de una rejilla de salida sobresaliendo de la pared de la espira directamente debajo de él. Golpeó el metal implacable con suficiente fuerza como para fracturar su esternón y hacerlo girar y retorcerse. Avarus se sumergió en la nube de gas tóxico. Su monitor de armadura gritaba. Vapor ácido inundaba sus pulmones a través de la brecha que había en su yelmo. El mundo era un torbellino de movimiento y agonía, y en los últimos momentos que le quedaba con vida, escuchó nuevamente la voz desencarnada resonando por el box con calma y arrogante certeza. Este planeta está reclamado en nombre de Abaddon, devastador de mundos. Sepan que se postrarán ante él o arderán. Fin del relato. La verdad es que es una historia bastante trágica para los pobres ultramarines que terminaron sucumbiendo ante las fuerzas del caos, y además por unas bestias tan extrañas y peligrosas como los Helldrakes. Pero bueno, hay que entender que las fuerzas de Abaddon son algo bastante complicado con lo que lidiar, y prácticamente nadie sale vivo de enfrentarse a ellas. Creo que este relato muestra casi a la perfección lo que es la guerra en el universo de Warhammer 40.000, y por extensión, la guerra en prácticamente cualquier lugar. A términos filosóficos, a términos de realidad, uno puede estar muy preparado y puede estar intentando enfrentar a un enemigo o un adversario, y de pronto las situaciones cambian radicalmente, como la aparición de un nuevo enemigo que uno no se espera. Y esto está ejemplificado perfectamente en el universo de Warhammer 40.000, donde todo el tiempo suceden este tipo de escenas, en las cuales el enemigo es uno y de repente pasa a ser otro. E incluso a veces algunos enemigos se convierten en aliados, y algunos aliados en enemigos. Pero creo que lo que destaca de este relato es la fortaleza mental que tienen los astartes de seguir combatiendo, de combatir básicamente cualquier enemigo que les haga frente. Pero incluso así, decidir que tienen que comunicar a la flota de los ultramarines que hay enemigos del caos presentes. No están huyendo, están pensando en qué es lo mejor para los ultramarines. Y creo que ese tipo de actitud es la que inspira tanto respeto en los Space Marines. Esa valentía, esa disciplina, esa idea de deber más allá de lo que esté sucediendo. Aún cuando las circunstancias son extremadamente caóticas, pensar con claridad y elegir lo más apto para la mayoría. Espero que les haya agradado este primer relato y espero que sigan varios más. La verdad ha costado bastante, así que espero que funcione a términos de visualizaciones. Y por supuesto, me falta mejorar muchísimas cosas a términos de relato, porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Así que bienvenidas son las críticas en los comentarios. Y si les interesa que relate algo en particular, en especial si son relatos cortos, qué es lo que más me interesa. Bueno, déjenme algún link o déjenme algún nombre de algo que les gustaría escuchar. Y de momento, gracias por estar ahí. He sido Crazy Jewel y nos veremos la próxima. Chau! Muchas gracias. Chau!